Este es el Onicóforo, y dispara hilos pegajosos a sus potenciales presas. Estos hilos llegan de 30 a 50 centímetros de distancia y son viscosos, tienen el fin de ralentizar o inmovilizar a su presa. Pero el Onicóforo tiene otra arma escondida, una navaja en la boca. Con ella perforan el exoesqueleto de los insectos e inyecta saliva para licuar el interior y absorberlos como si fuera jugo. El líquido que disparan sale de estas partes llamadas papilas orales. Si bien son casi ciegos, tienen una sensibilidad muy buena a las corrientes de aire, así encuentran a sus presas. Su nombre científico es Onicófora, que deriva del griego y literalmente significa portadores de uñas. Este nombre es por sus patas. Son animales nocturnos forzados, la mayor razón es que se deshidratan en ambientes secos. Esto es lo más parecido al superpoder de Spider-Man en la naturaleza. Suscribite para más datos asombrosos.